¿Cuál es el impacto que genera en nuestros hijos adolescentes? ¿Cuál es el impacto que genera en nuestros hijos adolescentes? ¿Cuál es el impacto que genera en nuestros hijos adolescentes? Las características que tenga ese líquido son las que van a determinar efectivamente cuáles van a ser los efectos, si tiene nicotina, si no tiene nicotina, si solamente tiene sabores. Eso se ha desarrollado en los últimos 10 años de una forma sorprendente porque después de que se creó en el 2004 por los chinos, se han dado por lo menos unos 7000 sabores, 7000 fragancias que las personas pueden inhalar. Y además de eso hay dispositivos que antes no eran recargables, ahora son recargables, la autonomía es mucho mayor, etc. Y eso pues hace que las personas estén, además de eso, con todo el buen publicitario de internet, comprando estos dispositivos y además de eso utilizándolos y dándolos, poniéndolos casi de moda en cada uno de los escenarios sociales de nuestras fiestas y de nuestras reuniones. Las mamás de nuestros hijos adolescentes tienen el deseo de poder persuadir científicamente de cuál es el impacto que tienen este tipo de dispositivos. Médicamente, ¿cómo funcionan y cuál es el impacto? Bueno, entonces digamos que para todos los padres es de primordial importancia no someter a sus hijos a un riesgo, cualquiera que sea, sobre todo si éste lleva consigo un deterioro en la salud, así sea a largo plazo. Los dispositivos, inicialmente los ENDS, que eran los Electronic Nicotine Devices Delivery Systems, fueron creados inicialmente por los chinos, más con un efecto tanto recreador como también para una terapia del consumo del tabaco. Sin embargo, pues sabemos que eso ha desarrollado, como lo dije, ya hay cuatro generaciones, antes no era recargable, era si era recargable, pero digamos que en diferencia con el cigarrillo normal, obviamente puede haber o no nicotina, esa es la primera. Segundo, hay sustancias que al entrar en combustión cambian su naturaleza y pueden tener ese carácter de asociarse con el cáncer. Los derivados carbonil, el etil en glicol, etc. Son sustancias que están en esos líquidos que se hacen para inhalar y que definitivamente sí, digamos, se han encontrado en el cigarrillo corriente o normal con una sustancia cancerígena. Es decir, estos dispositivos no son inocuos y eso es la historia que está por describirse, porque probablemente decir, bueno, no hay nada escrito. Claro, no hay nada escrito porque es una tecnología reciente y probablemente en algunos años vamos a ver los primeros desenlaces de esa exposición a estos dispositivos. Lo que dice un adolescente para validar su uso y lo que le dice a sus padres es precisamente lo que acabas de mencionar. Es inocuo, es inofensivo. Se trata de vapor. ¿Cuál es el impacto que puede tener el uso de vapor y la frecuencia de la utilización? ¿Cómo lo ven ustedes los demólogos? Bueno, una cosa es lo que te decía, la sustancia, la combustión de ese líquido genera esas sustancias. Y lo otro es que los dispositivos ya con más autonomía, digamos, y además recargables, con unos tanques mucho más, unos cartuchos que llaman ellos, mucho más, digamos, con más mililitros, pues hace que la persona tenga esa accesibilidad a estar inhalando casi que de forma continua. No es lo mismo como, hemos hablado, como una narguina, que una narguina no podemos llevarla para todas partes, pero la exposición continua y por periodos de tiempo más prolongado hace que esa exposición y ese factor de riesgo, pues, se aumente y eso es lo que nos toca evaluar, digamos, en años posteriores cuál va a ser el, digamos, el desenlace de eso. Hay estudios, por ejemplo, que dicen que desde el inicio de la inhalación ya hay disminución de la capa, del volumen inspiratorio en el primer segundo, con estas sustancias, solamente, así no tengan nicotina. Y además de eso, hay estudios que no son extrapolables a todos los pacientes, de las personas que trabajan en los teatros con el humo y esto, y ya hay compromiso de la capacidad funcional. O sea, no es solamente a largo plazo que pueda tener uno cáncer por esta combustión de estas sustancias que se tienen en el líquido para vaporizar, sino también el efecto que pueda tener en la función pulmonar. Nos ha medido la idea de que esto es un dispositivo sano, que es recreativo y que no causa ningún tipo de impacto. ¿Es en realidad cierto esto? Bueno, digamos que con respecto al cigarrillo convencional, tiene menos sustancias, digamos, cancerígenas. Pero, como ya lo había mencionado, es que la combustión de los líquidos para hacer estos vasos vaporizantes tiene o produce alguna de estas sustancias cancerígenas no en tal proporción como el cigarrillo normal. Entonces, o el caso cigarrillo convencional, entonces no podemos decir que está totalmente exento de riesgo. Existe el factor de producir, digamos, un factor de riesgo para producir cáncer y eso es una cosa que se tiene que llevar en la mente. Yo estoy consumiendo un vapor que es una combustión de algunas sustancias que pueden cambiar su naturaleza y que a largo plazo pueden producir o están produciendo ese riesgo de esa forma continua. Además, si a esto le sumamos una cosa que es muy importante, que son los periodos largos de inhalación, pues voy a tener mucho tiempo de exposición a estas sustancias. De tal manera que es una historia que se está construyendo. Yo le diría a los adolescentes es que no hay que consumir algo que me dé un factor de riesgo para tener o desarrollar en un periodo posterior un cáncer de pulmón. Como decirle, bueno, usted haga tal o determinada actividad que puede producirle cáncer de seno o cáncer de útero, probablemente sonaría diferente. Oiga, yo no quisiera tener eso, ¿no? Obviamente con lo inhalado, las personas, y lo sobre todo las personas jóvenes, son mucho más permisibles con su salud. Pero digamos que para dar una conclusión con respecto a esto, no es inocuo. Hay sustancias cancerígenas dentro de la combustión de estos vaporizadores y que se tienen que tener en cuenta y probablemente lo vamos a ver en un futuro. ¿El vapor de segunda mano de estos dispositivos es peligroso? Bueno, el vapor de segunda mano es, digamos, lo que se llamaría un tabaquismo pasivo en un cigarrillo convencional. Sí tiene algunas sustancias, algunos estudios muestran que hay sustancias que de los que exhalan estos vapores, de los vapeadores, están presentes en ese tipo de exhalaciones. Es decir, también sería un factor de riesgo para las personas que rodean a estas personas. Y eso, lo que decíamos, es una historia que está por describirse, pero tenemos que ser un poquito más activos con la historia que se está describiendo. De hecho, Estados Unidos ya reglamentó mucho, digamos, lo que son estos dispositivos y la venta de estos dispositivos. La FDA los toma como dispositivos asociados al tabaco, así sea para terapia, y no como una sustancia de libre venta inocua para las personas que lo compran. ¿Cómo puedo proteger a mis hijos frente a esa sensación de que yo puedo hacer figuras, puedo echarle el humo al resto de las personas y no le puedo causar ningún tipo de edad? Yo creo que esto va a ser lo mismo que en su tiempo fue el cigarrillo hasta que se exilió de los, digamos, de los lugares sociales y de los recintos cerrados. Creo que va a haber alguna disposición también en los países, obviamente desde el primer mundo, nosotros obviamente estamos siempre atrasados en este tipo de medidas, pero yo creo que eso también va a tener alguna repercusión en la forma como se consumen estas sustancias en los lugares públicos. De hecho ya en Europa pues tampoco se puede fumar cigarrillo electrónico en los trenes, en los aviones también es prohibido. Entonces eso ya se está viendo de alguna u otra forma reglamentado, porque también es, digamos, glamorizar lo que les había dicho, el hecho y el gesto, el ademando de fumar. Entonces es retroceder con esa campaña que teníamos nosotros de sacar el cigarrillo de los sitios públicos y también del hecho de también mirarlo como una sustancia nociva y que tiene que tener un cierto, digamos, repudio de la sociedad. ¿Esos vaporizadores pueden ser puerta de entrada para el uso de otras sustancias psicoactivas? Bueno, en la mayoría de la literatura médica lo escribe así, porque es la puerta, es una puerta para acceder a otro tipo de consumos que, digamos, los adolescentes y la gente joven está buscando. He dicho en otras palabras, digamos que la mayoría de los jóvenes no empieza a fumar cigarrillo, sino que empieza con estos dispositivos de libre venta, que se pueden adquirir por internet, etc. Entonces al tener esa accesibilidad y al tener esta facilidad de consumo, esta, digamos, también facilidad de consumir delante de todo el mundo pensando que es inocuo, pues hace que la persona tenga, digamos, esas ganas de consumir a toda hora o frecuentemente y que además de eso sea la puerta de entrada para otras sustancias inhaladas. Los journals de adolescentes lo describen así, algunos dicen que simplemente es, digamos, una forma de consumir, de recrearse, pero digamos que nosotros, a nuestra cultura, yo creo que sí es una, hay que describirlo así, como una puerta de entrada de otras sustancias. Ahora, hay, digamos, la posibilidad de tener algunas sustancias que se le puedan adicionar a esto, sobre todo en nuestra cultura donde, digamos, la delincuencia trata de venderle a los jóvenes cada vez más cosas, diferentes alternativas de consumir estas drogas y que en un futuro muy probablemente van a estar presentes en los hogares y que nos va a tocar estar, digamos, muy vigilantes en cuanto a estos consumos en los adolescentes. Tradicionalmente, siempre cuando tenemos nuestra entrevista del experto, para nosotros es muy importante que puedas darle cinco tips o recomendaciones a estas mamás y papás de adolescentes que tienen a sus hijos consumiendo regularmente este tipo de dispositivos, vaporizadores, vapeadores y que de alguna manera desean tener esa guía o ese camino para poder manejar de manera adecuada todo esto. ¿Qué les podrías decir? Bueno, uno que probablemente no es sinoco, es un factor de riesgo que se tiene que tener en cuenta, que se está en continua exposición. Dos, la historia está por describirse, entonces no podemos ser tan liberales en aceptarlo. Tres, los periodos de inhalación son muy largos por la facilidad que hay en la inhalación de estas sustancias y además de esto, pues los dispositivos implican que uno tenga que aspirar con mayor fuerza y la deposición de esas sustancias en el pulmón es mucho mayor. Cuatro, diría que es glamorizar lo que es el consumo del cigarrillo y aquí podría haber un segundo paso hacia otra sustancia inhalada que sería el cigarrillo, en el mejor de los casos. Y cinco, pues puede, digamos, la delincuencia puede vender cosas muy diferentes con sustancias que se puedan ser líquidas y que se puedan dar la combustión en nuestros dispositivos. Eso también estará por verse y lo estaremos viendo probablemente en un tiempo muy cercano. Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber ilustrado a todos los padres acerca del uso de los vaporizadores. Entonces, estamos convencidos que con toda certeza se han resuelto algunas dudas, unas inquietudes y las recomendaciones que les diste servirán para que los padres puedan estar pendientes. Si te quieren contactar, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, pueden hacerlo a mi correo electrónico alara.g2207.com y estaré dispuesto para aclararle todas las preguntas y todas esas dudas que tengan con respecto a los vaporizadores. Ok, y a todos ustedes padres, no olviden compartir esta información con otros padres que también estén buscando información fácil, precisa y que tengan respaldo médico. No olviden también darle clic a la campanita para poder suscribirse y estaremos con otra entrevista para poder ayudarlos para tener una mejor salud mental para todos. Y recuerden, mejores padres, mejores hijos. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.